Bienvenido a Iago Ereos y Nautilus Lanzarote, exactamente de la Residencia por Artista. Muchas gracias. Iago, empezamos con una pregunta fácil. ¿Tú cómo te defines como artista? Porque he visto que tú haces murales, fotografía, pintura, escultura. No sé absolutamente cómo te puedo definir. Bueno, pues esas disciplinas las considero como herramientas. Yo me considero un artista multidisciplinar, más que nada un creador. Lo que busco con todas estas herramientas es un camino para abordar un tema en concreto. Habitualmente trabajo con temas de identidad, de paisaje. Entonces, dependiendo del proyecto en concreto, puedo escoger un camino u otro para abordar ese proyecto en concreto. Has recibido bastantes gallardones en tu trayectoria. ¿Y cuál es lo que te da más satisfacción? Pues quizá, lo que recuerdo con mayor cariño es la Fundación Anteo Neural. Porque es una residencia que recibí muy joven, con 25 años, recién salido de la facultad. Y fue una residencia en la que convivimos 25 artistas internacionales durante un año. En la que compartíamos tanto una convivencia y un proceso creativo de cada uno. Tanto los músicos, escritores, artistas, danza contemporánea. Pues es una combinación en la que cada uno aporta algo y se aprende muchísimo de lo que es el proceso creativo. Aparte de eso, también es un año en el centro de Córdoba, en el convento Corpus Christi del siglo XVI. Y fue una experiencia que me abrió la mente porque fue un momento en mi carrera en el que no sabía si debía tirarme de cabeza a la creación artística y tomarla como profesión. Y finalmente así fue. Entonces fue como una necesidad y un empujón que recibí. Fantástico. Cuéntanos algo de la cámara furgoneta del proyecto On The Road y de cómo lo finanziaste. Bueno, pues On The Road es uno de mis proyectos que más orgulloso me siento de él. Tiene una alusión importante a Jack Eroir, evidentemente, On The Road Project. Y lo que viene siendo es un viaje iniciático. Por un lado, el viaje lo hice en una furgoneta que convertí en una cámara de fotos gigante, una cámara astenopeica. La intención era viajar, viajar y buscar esa identidad de la que te hablaba antes, por medio de kilometraje, de carretera y del nomadismo contemporáneo. De una búsqueda sobre lo que representaba para mí, desde una visión poética, el nomadismo. Para hacer ese viaje, que fueron tres meses de viaje, busqué medios alternativos a la producción tradicional. Entonces puse el proyecto en crowdfunding y funcionó muy bien porque tuvo cierta repercusión mediática. Salió en Radio 3, en El País, tuvo un eco que ayudó a que mucha gente se sintiera involucrada en ese proyecto. Porque ellos participando, conseguían también formar parte del proyecto con alicientes. Bueno, digamos que es un proyecto que no solamente mío, sino que he conseguido que hubiera una colaboración importante. Porque, aparte del crowdfunding, también busqué medios alternativos de colaboración. Bueno, es el caso de arreglar la furgoneta. Yo la compré de desguace y conseguí que la escuela de automoción, de FP, pues la arreglaran. Que arreglaran el motor, la chapa, la pintura. Y, por otro lado, también una empresa de rotulación ajena al mundo del arte, pues también se interesó. Y ellos hicieron la rotulación exterior del proyecto. Entonces, siento que ese proyecto abre un poco las puertas también a la sociedad de lo que para mí es el arte contemporáneo. Que es uno de los problemas que yo veo en la sociedad. Que la gente es muy ajena a lo que es el arte contemporáneo actual. Y yo veo una necesidad imperiosa también en que la gente se acerque al arte contemporáneo. Que por lo menos que sienta interés y que lo entienda. O sea, tú entiendes que la economía colaborativa pueda ayudar a que el arte se acerque a la gente o a la gente al arte. Sí, y sobre todo que lo entienda, que se sientan partícipes. Muy bien. Galicia, porque tú eres gallego, Galicia y Lanzarote son dos tierras completamente distintas. ¿Qué te llevas de Lanzarote? Bueno, son distintas porque tienen una gran conexión también. Tanto social, tienen cierta conexión con la cercanía de la gente. Pero bueno, yo lo que me llevo de aquí es primero un gran afecto por esta tierra. Porque es una maravilla, es un paraíso que se exhala arte. Debe ser también por César Manríquez, por el legado que dejó aquí tan grande. Y también porque la gente está más concienciada, quizás, de esa carencia que hablábamos antes de la sociedad. Que a lo mejor no se ve implicada. Aquí sí que hay una cierta implicación en el mundo del arte. Y lo que me interesa de Lanzarote es ese contraste entre la tierra, la piedra volcánica, el mar. Se respira una armonía con cierto carácter agreste, que es interesante también en sentido creativo. Me has dicho que eres un enamorado de Lageria. Sí, pues por otro lado, Lageria también es importante porque en el proyecto que estoy haciendo aquí, y me llamó mucho la atención porque lo veo como una gran obra de Lanzarote. Ya a simple vista de tierra, ya no te hablo desde la vista de pájaro, es una impresionante obra de arte. Y eso lo quise trasladar también aquí a Matagorda. Porque lo que es la isla, tanto desde fuera como para adentro, son dos refugios. Uno que se guarda al otro, sí, lo quise yo mostrar en la pieza que estoy haciendo aquí. Y Lageria, por un lado, es un refugio, la isla también, no sé, es una visión personal que quise trasladar. O sea que en nuestro parque de arte moderna estás trasladando un trocito de Lageria. Sí. Con tu escultura. Exacto, sí. Fantástico. Pues yo sé también que te ocupas de fotografía y además lo haces de manera social. Y has hecho un proyecto para personas ciegas, un taller de fotografía. Y sé que en este momento está en el Museo de Lugo, si no me confundo. Y la exposición de la fotografía que hicieron estas personas con el problema de visión. Cuéntame primero cómo te vino a la mente de hacer un taller para ciego. Bueno, el proyecto sale conjuntamente con la comisaria en Carnalago, en el que se nos ocurrió hacer un proyecto para inviventes. Porque el Museo de Lugo tiene también una preocupación para acercar lo que son las colecciones a la gente con discapacidad. Con la peculiaridad de que en el Museo de Lugo trabaja Ángeles. Es una chica ciega que es guía, guía de los visitantes. Y digamos que esa conexión nos animó a tirarnos un poco a la piscina y a experimentar con este proyecto. Entonces, el primer año fue un poco cautos. No sabíamos muy bien que iba a salir de ahí. Pero fue una experiencia muy buena. Primero, porque los siervos iban con cierta preocupación, sin saber si les iba realmente a servir de algo. Si era un proyecto experimental. Tal como es, no se sabían los resultados. Pero fue impresionante porque salieron ahí maravillas. A ver, es difícil hablar del proyecto sin las imágenes y sin el resultado palpable. Pero lo que yo saco en claro es que la fotografía es pura comunicación. Como todas las artes. Es un lenguaje visual en el que no es necesariamente... Lo tienes que ver. Lo puedes crear con la imaginación, ¿no? Por un lado se puede imaginar el resultado. Pero sobre todo lo importante es que se puede imaginar, se puede oír, se puede recrear una imagen a partir de la mente. Después otra persona lo debe interpretar y leer. Pero el mensaje está ahí. Comunicación. Comunicación y compartir es lo que se sacó en ese tabello. Te voy a hacer una última pregunta. Veo que eres una persona muy organizada. Que después de aquí te irás a Madrid para otro proyecto y después en otros lugares. ¿Qué aconsejarías a un joven artista? Porque tú de verdad eres una fonte continua de producción, pero también de búsqueda. Bueno, pues, más que nada que se atrevan, que se atrevan a equivocarse. Porque es el momento. Es el momento cuando eres un joven artista y estás lleno de ganas de viajar y de conocer espacios y de comerte todo. Pues es el momento en el de tropezar y levantarte y no desanimarte. Porque ya sabemos cómo está el mundo y la crisis. Lo primero que se come son las galerías de artes y en general, pues también la producción artística, pues se ve muy condicionada a la economía en relación a la galería de arte. Pero hay que quizá olvidarse de las tradiciones y de los caminos que suelen estar estipulados y equivocarse e investigar y hacer nuevas cosas. También organizarse. Y sobre todo organizarse, sí, claro. No estar quieto. Muy bien. Iago, nosotros estamos encantados de haberte tenido aquí. Esperamos verte pronto igualmente en la residencia, quizá por en los próximos años, visto tu compromiso. Y gracias por la obra que nos estás dejando en el Parque de Matagorda y nada más. Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido una experiencia inolvidable. Y bueno, muchísimas gracias. Me llevo amigos y me llevo un lugar que ya siento parte de mí. Gracias.